¿Y qué esperábamos? Bueno, conozco a Tomás Boy, es un muy buen técnico, hace trabajar a sus equipos muy bien, le saca el mayor jugo posible, fue un partido difícil, pero me quedé y nos quedamos con el sabor de boca que podíamos haber ganado, que nos podíamos haber traído los tres puntos, pero son súper importantes esos puntos al final, entonces lo vamos a trabajar muchísimo, la contundencia, y con trabajo creo que no va a ser factor, tenemos un delantero que sabemos de su capacidad, gente que lo acompaña bien, entonces yo creo que lo dejamos como en un partido que no tuvimos la contundencia que esperábamos, pero creo que vamos por buen camino, generamos mucho fútbol, entonces estamos, digo, mal sabor de boca por no traer los tres puntos, pero ya quiero ver un equipo que saque un resultado de tres puntos allá, es una cancha complicadísima, y el frío que estaba haciendo era demasiado.